Son casi las 2 de la tarde, la hora señalada para el inicio del Gran Premio de Canadá. A Michael Schumacher le encantaba correr aquí. No en vano, ganó 7 veces, cuando muchos de los pilotos actuales se conformarían con ganar una sola vez. Los que no se hayan mudado de planeta, habrán oído las declaraciones de Nico Rosberg durante toda la semana, en las que afirmaba que ganaría este Gran Premio. Aunque suene un poco atrevido, todo apunta a que tiene muchas opciones de cumplir su palabra después de lograr la pole en la clasificación de ayer. Aún no lo tiene todo hecho. Le queda aprovechar la ventaja de la pole para ganar la carrera. Siempre que no tenga problemas mecánicos y salga intacto de la primera curva, podría lograr la victoria y poner la guinda en un fin de semana perfecto. ¿Qué crees que se le pasará por la cabeza a Fernando Alonso cuando ve lo bien que le está yendo a Ferrari este año? Fernando abandonó Ferrari convencido de que no serían capaces de ofrecerle lo que necesitaba para ganar un tercer Mundial. Si hubiera sabido que los resultados estaban al llegar, dudo que se hubiera marchado. Estás más atrás de lo que esperábamos. A ver si puedes recuperar posiciones en la salida. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Hay pocas probabilidades de lluvia ahora mismo. Ya avisamos después si cambia la situación. Estamos en las primeras vueltas de la carrera, así que aún vamos bastante cargados de combustible. Cuando quemes un poco, el coche debería responder mejor. Requierdo este tiro. Adelantalo en cuanto puedas. Los comisarios ya permiten el uso del TRS. TRS disponible. Eres más rápido que el coche de delante en el sector uno. Más rápido en el sector uno. Informe sobre el estado de la plaza. Las copas tienen un muy buen aspecto. No te preocupes mucho por ellas. Todo apunta que no va a llover, pero te avisamos si la cosa cambia. Paso tres posiciones de Felipe. Eres mucho más rápido que el coche de delante en el sector uno. Más rápido en el sector uno. El nivel de gasolina está al límite. Tendremos que reducir la marcha para acabar la carrera. Aplausos. 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 Vamos un puesto por encima del objetivo 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 De momento parece que no va a llover Te avisamos si cambia las condiciones Un puesto por encima del objetivo En la situación actual nos vamos a quedar sin combustible Un puesto por encima del objetivo